HAN TRANSCURRIDO CASI 8 AÑOS DESDE QUE EL 12 DE MAYO DEL 2008 LAS AUTORIDADES DE MIGRACIÓN REALIZARON LA REDADA DE INDOCUMENTADOS MÁS GRANDE EN LA HISTORIA DE IOWA. FUE UN OPERATIVO DONDE DETUVIERON A 389 PERSONAS QUE TRABAJABAN EN POSVILLE EN UNA PLANTA PROCESADORA DE CARNE, DE LOS COALES 290 ERAN GUATEMALTECOS Y ENTRE ELLOS SE ENCONTRABA ANGELA NOEMÍ JUNECHE QUIEN HABÍA TRAÍDO A TODA SU FAMILIA CON MUCHO SACRIFICIO Y CON GRANDES DESEOS DE SUPERACIÓN. CUANDO MIGRACIÓN ENTRÓ A LA EMPRESA Y NOS AGARRÓ ENTONCES CUANDO YO YA ESTABA EN LA CORRECCIONAL DEL DORA AHÍ YO DERRAMÉ MI LÁGRIMA Y LE DIJE SE ACABÓ EL SUEÑO AMERICANO Y YO VENÍA A LUCHA Y A SACAR DELANTO A MIS HIJOS. ES ALGO DIÍCIL PARA MÍ PORQUE LO VIVÍ, FUE BIEN DIÍCIL EL TRATAMIENTO QUE INMIGRACIÓN NOS DI, NOS TUVO EN GUARELÚ POR NUEVE DÍAS, NOS DABAN LA MITAD DE UNA NARANJA. LOS DE INMIGRACIÓN, TODOS LAS MANOS HINCHADAS DE ONDE ME PUSIERON LAS CADENAS, LOS PIES HINCHADOS, APENAS Y NOS DESATABAN LA MANO PARA IR AL BAÑO Y REGRESÁBANNOS A LO MIS PERSONAS, NOS DIJERON FIRMEN SU DEPORTACIÓN Y SE VAN A IR. ¿Y A QUIENES DEPORTARON? ME DEPORTARON A MÍ Y A MI HIJO MAYOR. SU HIJA DÉBORA Y SU ESPOSO BENICIO CON EL PEQUEÑO EDIUM JOSÉ YA VIVÍAN POR MÁS DE TRES AÑOS EN IOWA, AUNQUE ELLOS CORRIERON CON MEJOR SUERTE, QUEDARON DEVASTADOS CON LA NOTICIA DE QUE SU MAMÁ HAÍA SIDO APRENDIDA POR LAS AUTORIDADES MIGRATORIAS Y FUE ENTONCES QUE EMPEZÓ PARA ELLOS LA PERSECUCIÓN Y EL CALVARIO. Y AHORA Y POR QUÉ DECIDIERON VENIRSE DESPUÉS DE QUE DEPORTARON A TU MAMÁ. PORQUE EN ESE MOMENTO PARA NOSOTROS TODO ERA MIEDO, A VECES ESTÁBAN DURMIENDO Y CUANDO DE PRONTO EL TELÉFONO, QUE EMIGRACIÓN VÁ ENTRAR A LAS CASAS, QUE SALGAN, NO SÍBAN A REFUGIAR A LAS IGLESIAS, MÁS QUE TODO, TODO ERA UN CAUSO Y UN MIEDO QUE TENÍANOS, YA MI ESPOSO YA NO PODÍA IR A TRABAJAR. ERA TERRIBLE ESOS MOMENTOS DESPUÉS DE LA REBADA, POR ESO DECIDIMOS REGRESAR. BUENO, Y AHORA YA REGRESARON, ESTÁN EN TU PUEBLO. ¿CÓMO HA SIDO ESA EXPERIENCIA DECISIÓN DE ESTAR AQUÍ? PUES, ES MUY DIÍCIL, PORQUE AQUÍ NO HAY POSIBILIDADES DE TRABAJO, COMO EN ESTADOS UNIDOS, LA INSEGURIDAD, PORQUE HAY GENTE QUE, MÁS QUE TODO, PIENSAN QUE UNO VIENE DE ESTADOS UNIDOS, UNO TRAE DINERO. NOS EMPEZARON A EXTORSIONAR, AMENAZAS DE SECUESTRAR A MI NIÑO. FUE ENTONCES QUE TOMARON HACE MÁS DE TRES AÑOS LA DIÍCIL DECISIÓN DE MANDAR AL PEQUEÑO EDWIN JOSÉ, QUIEN ES AMERICANO, A VIVIR CON SU ABUELO EN IOUA. Y AUNQUE NIETO Y ABUELO TIENEN UNA MARAVILLOSA RELACÓN, EDWIN JOSÉ NO DEJA DE EXTRAÑAR Y DERRAMAR LÁGRIMAS POR SU FAMILIA. Y SÍ, LO QUE ELLOS MENOS IMAGINABAN ES QUE HABÍAMOS DECIDIDO LLEVAR DE SORPRESA POR UNOS DÍAS A EDWIN JOSÉ A RENCONTRARSE CON SUS PAPÁS, HERMANITAS Y FAMILIA. ILSIONADOS, FELICES Y MUY EMOCIONADOS, BUSCAMOS REGALOS PARA SUS HERMANITAS, NOS ASEGURAMOS UNA Y OTRA VEZ QUE EL AVÓN A GUATEMALA ESTABA A TIEMPO Y LUEGO EMPRENDIMOS EL VUELO DE LA FELICIDAD. POR SI FUERA POCO EL PEQUEÑO EDWIN JOSÉ COINCIDIÓ CON EL PRESIDENTE DE GUATEMALA EN EL AEROPUERTO QUIEN LO RECIBIÓ CON PARA EDWIN JOSÉ, LE DIERON LA SEÑAL QUE YA ESTABA TODO LISTO Y QUE POÍA VENIR A SORPRENDER A SUS PAPÁS, QUIENES NO IMAGINABAN NI POR UN SOLO MOMENTO QUE EN POCOS SEGUNDOS TENDRÍAN ENTRE SUS BRAZOS A SU NIÑO ADORADO. MÁS QUE TODO, UNO COMO MÁS LA MADRE SIENTE BASTANTE A SUS HIJOS. ES COMO QUE LE ARRANCARAN A UNO EL CORAZÓN, PERO SÉ QUE ÉL ESTÁ MEJOR. MIRA, YO PUEDE SACARLE UN VIDÉITO PARA QUE LO VEAN. POR MÁS TE EXTRAÑO. ¿QUÉ QUISIERAN DECIRLE? ARA QUE TE VA A VER. QUE TAMBIÉN LO EXTRAÑAMOS Y QUE POR LO QUE HA PASADO, POR LO QUE HA PASADO AQUÍ. YO SÉ QUE ÉL ESTÁ MÁS SEGURO ALLÁ. PERO QUE LE PERDÓ MUCHO A DIOS Y YO SÉ QUE UN DÍA NOS VAMOS A VER.